Bien, y vamos a seguir comentando acerca de este tema y de la inseguridad en la Araucanía con Antonio Soto, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. ¿Cómo está, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a usted por este minuto. Antonio, ¿ustedes habían sentido cierta tranquilidad o pese a que hay menos hechos intelectuales en la tensión, el nerviosismo, la inquietud que pudieran volver a aparecer estos hechos se mantenía? Sí, en realidad en cierto modo ha ido disminuyendo, pero obviamente, estaba aquí atentamente mirando los reportajes que ustedes han mostrado ahora, esto es algo ya que pasa a ser que se pasa a normalizar, digamos, este modo operante que tiene con acelerantes, con encapuchados, nocturnos, son situaciones que nosotros vivimos con la parte forestal, digamos, permanentemente, la verdad, si bien es cierto, han disminuido, como lo ha dicho el delegado presidencial en los últimos tiempos, pero sí siguen existiendo, digamos, hemos tenido antes de ayer, hace dos o tres días atrás, un camión en la zona de Coyipuye, otros dos camiones, maquinaria, pero estamos permanentemente viviendo esta condición y como usted comprenderá, Cristian, lo que significa para los trabajadores forestales de poder operar bajo estas condiciones de inseguridad y de miedo, digamos, y aparte de todos los daños y toda la inversión en maquinaria, digamos, que se ha quemado. Entonces, es un tema bastante complejo y que lo hemos vivido en carne propia, los forestales, digamos, en forma muy dura, digamos. Sí, porque además, Antonio, claro, uno se senta en la faena, en lo que puede pasar ahí, pero a la luz de estos hechos que pasan en plena vía pública, ya el peligro no está solamente cuando están desarrollando sus funciones, sino también en otros puntos de la ciudad que pueden estar trasladándose y que pueden afectarlo a ellos u otras personas. Claro, efectivamente, mira, lo que refería a ferrocarril, también hay transporte de madera de la zona sur hasta la zona sur de la novena región a las plantas de celulosa y también hemos tenido atentados en esas zonas entre Coyipuye y Arcilla, en la cual dañan las líneas ferras. Afortunadamente, no hemos tenido condiciones de gravedad, digamos, solamente de escarrilamiento, pero esto es una condición normal, digamos. Aquí hemos trabajado fuertemente, a pesar de todo, con mucho apoyo de la autoridad pública, con el delegado presidencial, bueno, hasta todo el tema ahí que hablaba, la diputada recién hablaba de la cantidad. Mira, van 45 veces que se ha renovado lo que es el Estado excepcional, cada 90 días, pero van 45 veces. Entonces, esto, la verdad, que se ha ido manteniendo y la ocurrencia de estos atentados van ocurriendo en cualquier minuto. Así que, bueno, ahí, como te digo, hemos trabajado harto con un delegado, con el GEDENA, digamos, que está acá en Temuco, acostado con mesas de seguridad, mesas de trabajo. Y la verdad que la idea cual nuestra, nosotros hay zonas que llevamos dos, tres años que no hemos podido ingresar, digamos, con operaciones forestales, digamos. Pero sí han habido otras zonas que se han ido recuperando y le hemos llamado a recuperar las economías locales, ¿no es cierto? Porque tienes que pensar que la persona que tiene un minimarque, digamos, al interior, digamos, de Pastene hacia la costa, no, disculpa, no puede, no se ha podido ingresar. Entonces, hemos ido habilitando zonas, digamos, con el apoyo de la autoridad, pero obviamente todavía hay zonas que tampoco pueden ingresar, digamos. No en la zona donde mataron a los carabineros, digamos, en la zona de Cañete, hacia Tirúa, son zonas que no podemos transitar por ahí. Y hay patrimonio forestal disponible para ser cosechado, para poder operar. Así que es un tema que no ha sido fácil. Sí, en absoluto, en absoluto. ¿Se puede hacer algo más, Antonio? ¿Cuál es la visión que hay desde Corman Regional, particularmente, porque son los que viven esta situación con respecto a esa situación que usted nos describía, a la recuperación de los territorios? ¿Cómo se hace? ¿Esto conlleva solamente mayor presencia de fuerzas policiales, militares en la recuperación de estos terrenos, en tratar de normalizar la vida en esas zonas? Mira, yo diría que principalmente hay que usar más inteligencia, digamos. Hay que usar organismos que... Hoy día nosotros tenemos definidos los barrios de alto riesgo, digamos. Y, por lo tanto, sabemos las zonas donde van a ocurren estos atentados y podemos predecir también en algún minuto, oye, ya... Claro, ¿qué es lo que pasa? Esto es como cuando se aprieta una bolsa de manjar, ¿no es cierto? Se aprieta por un lado y se sale por otro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora se ha ido hacia la zona de ozono, digamos. Se ha duplicado la pobreza. ¿Por qué? Porque aquí hemos trabajado en Araucanía y todo lo que es la zona sur de la octava región y todo lo que es la región hemos trabajado fuerte. Por lo tanto, claro, en otras zonas donde no hay mucho control, se van hacia zonas. Entonces, hay que tener, yo diría que una mayor inteligencia para poder predecir y poder anteponernos, digamos, a estas situaciones de emergencia, seguir trabajando con estas mesas de seguridad, con la autoridad pública, digamos, con la fuerza, digamos, que también hemos tenido bastante buenos resultados en ese sentido. Como te decía, hay zonas que nosotros ingresamos hace dos, tres años y hoy día sí estamos operando, digamos, con operaciones silvícolas, digamos, tanto de manejo de bosque, cosecha de bosque. Tienes que pensar que aquí hay una cantidad de trabajadores que también dependemos todos, digamos, del sector forestal y hoy día se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo. Y esto finalmente se genera una crisis que hemos transmitido durante el año, digamos, esta crisis que tenemos del sector forestal en donde, imagínate, los inversionistas, ¿quién se va a invertir acá en esta zona, digamos? En general, inversión, digamos. Claro, eso iba a preguntar a Antonio Colma, es una asociación gremial que reúne cerca de 660 actores ahí del sector forestal. Mi pregunta apuntaba que si situaciones como las que están viviendo ha hecho que empresas se retiren, dejen de operar, o han disminuido, o se han paralizado, o no han llegado nuevas inversiones con respecto a esto, sabiendo todo lo que hay y cómo es el mercado forestal, el del sector forestal. Claro, mira, de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos, digamos, hoy día han cerrado alrededor de 205 cerraderos, digamos, en la zona, digamos, hablando de la macrozona sur, digamos, pensando desde Talca hasta los ríos, los lagos, digamos. Y eso que ha significado alrededor de 35.000 empleos que se han destruido, digamos, en los últimos 10 años. Porque, obviamente, esto va afectando a la inversión. Y hoy día, ¿quiénes son los más afectados? Los pequeños y medianos propietarios. Y para qué hablar del tema de los incendios forestales, también, que ahí también tenemos causas que son intencionales. Eso también está con temas también de gente, digamos, que andan quemando, digamos, en forma intencional. Que eso también va de la mano con todo esto que está sucediendo en la Araucanía. Entonces, esto conectado con los atentados a todo lo que es el personal nuestro, digamos, a la maquinaria, al transporte, a camiones, digamos. Y esto le sumamos al tema de los incendios. La verdad, aquí es un tema, como te vuelvo, reitero, muy complejo. Pero bueno, pero que estamos trabajando fuertemente en eso, viendo soluciones, trabajando directamente con la Fuerza Pública, con militares, con Carabineros, con la PDI. Y bueno, aquí lo que tienen que tratar de hacer, tanto la investigación previa como la post. Porque también hay información, hay hablado el delegado, que revisar las cámaras para saber, bueno, en la parte rural, en donde están los bosques, no tenemos mucha información, no tenemos internet en algunas partes. Por lo tanto, es más difícil poder llegar a la causa, digamos, más que causa, digamos, a tener quiénes fueron los causantes de esto. Entonces, no es fácil. Bien, Antonio. Muchísimas gracias, presidente de Corma de Araucanía, Los Arribos y Los Lagos. Muchísimas gracias por estos minutos y esperar que sigan las buenas, bueno, las buenas ahí planificaciones, los buenos resultados, que mejoren los resultados en rigor y eso significa mayor seguridad para toda la zona. Que estén muy bien. Ok. Muchas gracias a ti, Cristian, por estos minutos para poder contar un poco la situación que estamos viviendo. Gracias. Son las 6 de la tarde con 37 minutos. Nos cambiamos de sector. Vamos.